Nos encontramos ahora en el Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Es un seminario en el que se cultiva esta disciplina filosófica llamada hermenéutica, que es la ciencia y el arte de la interpretación de textos. Comprendemos textos, sobre todo en humanidades y ciencias sociales, pero igualmente se necesita utilizar la hermenéutica en las ciencias exactas y naturales. La disciplina de interpretación de textos ha tenido también su historia, pero sobre todo en la actualidad nos enseña a interpretar esos textos que pueden ser desde el escrito, pasando por el hablado o diálogo, hasta llegar también a la acción significativa del ser humano. Inclusive, muchas cosas pueden ser texto, una escultura, una partitura musical, un cuadro, un movimiento social. Inclusive, podríamos decir, la interacción en la clase para la pedagogía es también un texto o puede ser vista como un texto. Esto es lo que nos da la hermenéutica, que ha también influido en lo que es la epistemología, la teoría del conocimiento. Estamos en la introducción al módulo 2 y es bueno recordar la metáfora de los arroyos que se convierten en ríos y después quizá confluyan en una cuestión muy grande que puede ser un río principal. Es importante porque justamente todo lo que se dijo en la introducción al módulo 1 permite esta confluencia que termina en la hermenéutica más importante que tenemos en este momento. Desde mi modo de concebir, la hermenéutica de síntesis es la que logra plantear en el año de 1993 el doctor Mauricio Beuchó, que es una hermenéutica que busca lo que hoy llamamos nuevo realismo. La realidad está integrada por partes, proporciones, determinaciones o analogías, elementos constituyentes y la hermenéutica los tiene que interpretar. El univocismo lo quiso hacer de una sola manera, de una verdad única. El posmodernismo con una hermenéutica equívoca, de múltiples verdades y por lo tanto quedamos de un lado o del otro indefensos. Mauricio Beuchó llega y une esos extremos sacando justamente lo constitutivo de la realidad, las proporciones para comenzar a sistematizarlas. Entonces, esto es precisamente el sentido central de la conceptuación de la nueva epistemología que busca encontrar las distintas proporciones constitutivas o constituyentes de la realidad que se está llegando a considerar en todos los niveles y de la forma holística o integradora en la cual nos estamos moviendo. Digamos que en síntesis, la hermenéutica analógica es originalmente la filosofía propuesta por Mauricio Beuchó que después se convierte en un movimiento nacional, internacional y hoy mundial que está nutriendo la nueva epistemología que busca las proporciones. Esta es una síntesis de esta introducción o resumen del módulo 2 y creo que podemos precisamente seguir haciendo el rastreo de lo que va a continuar.